Bienvenidos, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Aprende de los Expertos. Estamos realmente emocionados por el evento especial de hoy. Muchas cosas están sucediendo y estamos muy contentos y agradecidos de tenerlos aquí con nosotros. Por denuncios rados, antes de pisar a nuestro anfitrión. Mi nombre es Craig A. Jackman. Soy su facilitador. Estaría aquí en Segundo Plano. Pronto, si quieren unirse a nuestros grupos con Robert Hollis, tenemos un par de grupos a los que pueden unirse, donde profundizamos en más entrenamiento, en más desarrollo personal. Estos grupos se llaman Imaginators y Círculo Interno. Pueden unirse visitando roberthollis.com barra diagonal join. Aquellos que están viendo aquí en el Zoom, pronto pondré ese enlace en el chat. Para los que nos ven en YouTube, estamos encantados de que se hayan unido a nosotros. Todo lo que necesitan hacer es mirar en la pantalla donde ven mi cara y abajo hay un botón de unirse. Adelante y hagan clic en eso. Eso los llevará al proceso para unirse a Imaginators y Círculo Interno. Es un grupo increíble. Nos adentramos en el desarrollo personal y llegamos a mucha más profundidad, más que solo pregúntame cualquier cosa o cualquier otra cosa. Así que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Hoy estarán Robert y nuestro invitado especial. Tan pronto como se una, lo estaremos esperando. Y apreciamos mucho que estén aquí con nosotros. Así que mientras nos preparamos para comenzar, demos la bienvenida a nuestro anfitrión de Aprende de los Expertos. Este caballero ha estado en la industria del networking durante 37 años y es un mentor. Y a un amigo muy querido mío y simplemente una persona increíble y de la cual aprender. Habla desde el corazón. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a Robert Hollis. Hola a todos, me alegra tenerlos aquí. Veo a muchas personas aquí. Joel Harris está llegando a un lugar donde puede unirse al Zoom. Así que lo estaremos esperando, pero definitivamente está en camino para acá. Y entonces solo quiero comenzar. Muchas gracias, Craig, por la gran introducción. Bueno, aprecio a cada uno de ustedes que está aquí y esto es lo que terminó pasando. Ustedes saben que no sé nada sobre trading. Nada, cero sobre trading. Pero, ¿no les parece interesante que todo en la vida no sabía nada antes de aprenderlo? Vaya, qué concepto, ¿verdad? Es como, créanlo o no, en realidad aprendí a leer y caminar y hablar y correr. Y es como todas estas cosas y es como, pero cuando estás aprendiendo algo nuevo, es raro como nos frustramos, nos abrumamos, nos confundimos porque en realidad tenemos que usar músculos que no usamos todo el tiempo. Porque la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cuánto estamos en una rutina. ¿Sabes a lo que me refiero? Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que, hombre, si vas al trabajo todos los días, incluyendo tu rutina matutina, y luego entrar en el tráfico, estoy seguro de que ustedes conocen a alguien o les ha pasado a ustedes mismos, donde a veces llegas al trabajo y solo estás diciendo, No sé ni cómo pasó eso, probablemente estaba en una especie de trance, ¿sabes? Y, ¿sabes? La mayor parte de la vida es existir. Así que, una de las cosas que siempre quise hacer en mi vida, y aún no he hecho, es aprender un nuevo idioma. ¿Sabes a lo que me refiero? Tengo tantas personas en mi vida que son personas increíbles que hablan español. Y tengo aquí a mis húngaros. Es muy, muy agradable verlos a ustedes y a mis rumanos. Y entonces, lo que es realmente único cuando tienes gente de diferentes culturas. Y siempre pensé, ¡guau! Me gustaría aprender otro idioma. Pero además de eso, ¿no se dan cuenta de lo impresionados que están con alguien que sabe varios idiomas? ¿Cómo? Cuando estás en un restaurante o lo que sea. Y quiero que sepan que me he involucrado en esto. Estoy impresionado con lo bien que está funcionando. Y de repente, conocí a Javid y estos chicos. Conocí a muchos de ellos también, y Vegas. Y cuando conocí a estos chicos, incluso con algunos de los videos que hacen, son como, Tienen tanta energía. Tienen tanta confianza. Y la confianza siempre viene de hacerlo una y otra y otra vez. Y también a aprender de expertos. Así que Javid me presentó en un chat, un chat de Telegram con Joel. Y conozco a muchas personas. Joe Ayers, y sé que ha estado haciendo trading. Dejaré que él cuente su historia. Pero él no, repito. Si ustedes conocen a Josh Wagle. Joel no sería un comerciante con los koshics si no supiera lo que está haciendo. Entiendo un poco lo del tap y trade, pero cuando veo a la gente publicando, cuánto han ganado en un día, y dicen, Gracias Joel. Gracias Joel. Eso me da un poco de miedo a perder. Así que tenemos a Joel aquí. Voy a dejar que cuente su historia. Presten mucha atención a esto. Por supuesto, lo estamos grabando para los que no lo puedan ver en vivo. Sin más preámbulo, Joel Ayers, muchas gracias por estar aquí. Tengo mi cuaderno y mi bolígrafo listos. Y estoy listo para aprender. Genial. Bueno, muchas gracias hermano. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Una buena tarde, ¿sabes? Donde quiera que estén. Gracias por estar aquí. Aprecio su tiempo y valdrá la pena. Así que gracias, gracias a todos. Veamos de dónde son todos. Por favor, escriban en el chat. ¿De qué estado? ¿De qué país? Yo estoy actualmente en Colombia. Usualmente vivo en Estados Unidos. Digo usualmente porque me gusta viajar mucho. Y así, ahora estamos en Colombia. Tal vez estemos en Londres en septiembre, ¿sabes? Así que las cosas pueden cambiar. Así que veamos de dónde está el mundo. En your house is Hungría. You're Denver, Midway or Tucson. Ok, Chicago, Texas. ¿De qué lugares? ¿Alguien de Utah? ¿Por casualidad? Veamos. Porque ahí es donde vivo. ¿Alguien de Utah, Idaho? No lo veo. ¿Está bien? Muchas gracias a todos por estar aquí. Lo que voy a hacer es algo que me entusiasma porque ustedes como equipo son mi prioridad. Pues cada equipo en MDC, en Akasha, es mi prioridad. Quiero que ganen. Quiero que entiendan las ideas de trading que envío. Vi un comentario justo antes de empezar a presentarme. Es que se ganan muchas operaciones. Eso es cierto. Y hoy van a aprender por qué envío tantas operaciones y cómo deben operar con ellas. Bueno, por favor, tengan un bolígrafo o lápiz y un cuaderno o su teléfono, ¿sabes? Donde tomen notas. Asegúrense de obtener información que voy a compartir. Ahora, antes de hacer eso, quiero presentarme rápidamente. Joe Arias. Tengo 24 años. Cumpliré 25 este año. He estado comerciando durante los últimos siete años y medio u ocho años. No tengo la cuenta exacta, pero está por ahí, ¿sabes? Entre siete años y medio a ocho años. Empecé muy joven en... Yo empecé porque un amigo me invitó a una oportunidad hace, ya sabes, siete u ocho años. Todo el mundo empieza así. Tienes un amigo. Y ese amigo te invita y, no sé, de alguna manera te enganchas. Y para mí, el gancho fue aprender a hacer trading. Vi a traders muy exitosos hace siete u ocho años y ahora tengo uno de esos en mi equipo. Tengo uno de esos mentores de trading y está en mi equipo. Se unió a nosotros en Akash Eaks. Y simplemente vi su estilo de vida. Vi las cosas que tenían. Y no era tanto por como el dinero o los autos. Era más por el tiempo que tenían para hacer lo que querían, ¿verdad? O donde quisieran hacerlo. Y ahí fue donde realmente me atrapó. Era joven, así que no tenía un trabajo. Y ellos decían, sí, cuando tienes 15 años no tienes trabajo en Colombia. O algunas personas, sí, supongo, pero yo no. Y vivía con mis padres y entonces no tenía un trabajo. Tenía tiempo, por así decirlo, para realmente meterme en el trading. Me dedicaba una o dos horas al día. Sé que aunque tenía como 11 horas disponibles en el día, solo gastaba una o dos aprendiendo trading. Y todo comenzó desde ahí. Comencé invitando personas a la oportunidad porque quería compartir esto con todos. Y comencé a enseñarles cómo hacer trading basado en lo que aprendí. No era un educador, pero los enseñaba y los guiaba para que pudieran obtener beneficio. Y, por supuesto, para que pudieran sostenerse, así podían pagar su membresía también. Porque era mi responsabilidad como líder. Y eso es lo que Robert está haciendo ahora. Robert, él te está enseñando cómo sostener este negocio. Cómo ganar dinero con trading de verdad. Y así es como comencé. Y luego, larga historia corta, el tiempo pasó. Hace cuatro o cinco años me convertí en educador en algunas empresas bastante conocidas en el mercado hispano. Como IML o MINE u otras empresas. Y así comenzó el viaje. Y recuerdo que hace dos años, Maddy me llamó y me dijo, Oye, creo que tenemos el lugar correcto. Y él me estaba hablando de algo llamado MyDaddyChoice. Nunca había oído hablar de MyDaddyChoice antes, aunque es una empresa de 10 años. Y me compartió la historia. Nos conocimos con Josh. Y, hombre, si conoces a Josh, sabes que es un genio. Es realmente inteligente y realmente se preocupa por las personas. Y realmente se preocupa por esta empresa. Y cuando nos sentamos queríamos crear algo grandioso para la comunidad de trading. Y así surgió Akashic. Y es una gran oportunidad estar aquí con ustedes. Y sinceramente, si estás en esta llamada, es porque tienes un lugar especial en Akashic y en nuestros corazones como educadores. Y también en el corazón de tus líderes. Y por eso, muchas gracias, Robert, una vez más, por hacer esto posible. Y no solo a Robert, sino a todos los demás líderes que también puedan estar aquí. Bien, vamos adelante. Voy a compartir mi pantalla. Y quiero que me digan si pueden verla o no. Escriban un uno en el chat rápidamente. Sí, la vemos. Perfecto, muchas gracias. Así que si alguna vez se han unido a una de mis sesiones. Si saben que me gusta la interacción. Saben que me gusta que se comuniquen conmigo. Voy a hacer algunas preguntas en el chat. Porque quiero asegurarme de que están aquí conmigo. Y que están entendiendo. Y si no entiendes, está bien. Sabes, no estoy aquí para juzgarte. No es mi papel. No, no estoy aquí para juzgar. Gracias. 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 Está bien. Así que, por favor, si no entiendes algo, di. Hey, Joe, no entiendo. Está bien. Sabes, no tenemos que entender todo de una vez. Y lo que voy a hacer hoy es enseñarles cómo. Entender mis ideas de trading. Ese es el tema número uno. Luego podríamos pasar un poco al escáner de Smart Cash. Para darles un entrenamiento personal sobre cómo usar ese escáner. Pero primero vamos a hacer alertas de trading. ¿Quién aquí ha contado cuántas alertas de trading envío al día? Solo digan un número. Digan un número para ver qué tenemos. Ok. Uno, ocho, seis, cinco a ocho, cuatro a seis, quince. Ok. Ustedes podrían no estar equivocados. ¿Saben? Ustedes podrían no estar equivocados. A veces ni siquiera sé cuántas alertas envié. Pero aquí está el número, por así decirlo. Envíe hasta cinco operaciones por sesión. Ahora, ustedes me habrán escuchado decir esto antes. ¿Pero qué significa esto? Hay diferentes sesiones en el mercado. Por ejemplo, en la mañana, saben, tal vez de siete, ocho a dos pm. Es la sesión de Nueva York. Y así, en la mañana, cuando menciono una operación de Nueva York. Por ejemplo, miren esta operación de compra de Nueva York, ¿verdad? NG significa Nueva York. O vas a ver sesión de Nueva York. ¿Cuántas alertas de operaciones es con la etiqueta análisis? ¿Es porque estamos en el horario de la sesión de Nueva York? ¿Y qué significa eso? Voy a llamar hasta cinco operaciones en esa sesión. Ok. Tal vez pasen las horas, nos movemos y el mercado cierra y luego vuelve a abrir y quizás estamos en la sesión asiática, ¿verdad? Y entonces podría nuevamente llamar cinco operaciones en la sesión asiática. Y luego, más tarde, es la sesión de Londres. Muy tarde, muy tarde en la noche, ¿verdad? Si hablamos del horario de Londres, será como las seis, siete de la mañana en el Reino Unido hasta las dos de la tarde en el Reino Unido, ¿verdad? Lo cual será aproximadamente las doce, una, dos de la madrugada aquí en Estados Unidos, casi cuando abre la sesión de Nueva York. Ok. Y entonces, así que llamaré hasta cinco operaciones por sesión y entonces en un día podríamos estar viendo tal vez diez, quince, tal vez ocho operaciones. Ya sabes, realmente depende de si el mercado se está configurando. Ok. Ahora estamos viendo muchas de esas operaciones, pero entonces, ¿qué tienes que hacer para tomarlas? Ok. Aquí está. Déjame abrir esto. Voy a abrir una pizarra aquí y luego les enseñaré la forma en que explico esto. Esto está realmente en uno de mis entrenamientos en mi sesión, pero ustedes lo están teniendo aquí, VIP. Pero si se pierden algo, pueden ver la grabación, por supuesto, que estamos haciendo ahora mismo. Y también pueden ir a la repetición de mi sesión. Y les voy a mostrar un poco más. Después, ¿cómo entender eso? Ok. Pero primero lo primero, estamos hablando de operaciones. Uy, qué demonios. Ok. No sé por qué estoy ahí. Ok. Pues si pretendan que eso es una línea recta, ¿verdad? Solo finjan. Así que la fórmula aquí es que arriesgamos. 0.1% de nuestra cuenta por operación. Ok. Este no es el tamaño del lote. Este es el porcentaje que vas a arriesgar por, ya sabes, por operación. ¿Por qué? Porque llamo muchas operaciones. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Si arriesgas 1% de tu cuenta por operación. Y digamos, porque ya sabes, no todas las operaciones son perfectas. Siempre intentamos mantener un conteo de pips alto o un buen resultado, por así decirlo. Pero digamos que simplemente tuvimos un mal día o una mala semana, porque eso puede pasar. Si tomas de 3 a 5 operaciones, ¿verdad? Y pierdes todas. Adivina qué. Vas a perder más, ¿verdad? Puedes perder. Puedes perder el 5%. Y si tienes una cuenta de una firma de traders, ese es tu máximo de pérdida diaria, ¿cierto? Y por eso creé este plan de trading, para que no pierdas tu cuenta. Pero puedas aprobarla y ganar dinero. ¿Por qué? Porque si comerciamos con el 0.1%, digamos que perdemos 5 operaciones seguidas, lo cual no hemos hecho, gracias a Dios. Porque, por supuesto, Él hace todo posible. Pero no hemos perdido 5 operaciones seguidas, pero si lo hacemos, simplemente, digamos que lo hacemos, vamos a perder el 0.5% de nuestra cuenta. ¿Ves la diferencia? Sí. ¿Preferirías perder el 5% que el 0.5%? No, ¿verdad? No creo que nadie quiera perder el 5%. En una cuenta de 100,000 dólares, esos son 5,000 dólares, eso duele más que 500 dólares. Y así, con este plan de trading, si empiezas a aplicarlo con mis alertas de trading, te va a llevar, no sé, creo que hice los cálculos, pero te va a llevar 30 días consecutivos o 20 días consecutivos de mí perdiendo para que quemes tu cuenta. Guau, está bien. Y por eso esto fue diseñado de esta manera. Fue diseñado para que no pierdan su cuenta, sino que puedan tener un crecimiento constante. Porque recuerden, el crecimiento rápido, no sé, para mí no se ve saludable. Preferiría tener un crecimiento consecutivo hasta llegar a mi objetivo, ¿verdad? Y así se hizo esto. Ahora, la otra razón por la que hago tantas llamadas es porque muchos de ustedes no están en Estados Unidos. Muchos de ustedes no están en Estados Unidos. Muchos de ustedes no están en América en general, ¿verdad? En Colombia o Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, ¿verdad? Canadá puede que no estén en América. Punto. Así que es un poco egoísta. De mi parte, solo hacer llamadas por la mañana y olvidar el resto del día, ¿verdad? Y como expliqué antes, hago tantas llamadas, no para que las tomen todas. Pero para las personas mayores que están en diferentes zonas horarias, aprovechen eso, ¿vale? Recuerden, el máximo que deben tomar son cinco en un día. Cinco. Ese es el máximo, ¿vale? Si están en el Reino Unido o en África, creo que vi a algunas personas de África aquí. Si están en África, entonces, ya saben, voy a llamar a algunas operaciones para su zona horaria. ¿Verdad? No hay necesidad de preocuparse por las que se perdieron porque siempre vienen más. Así que esa es la explicación de por qué tantas operaciones y así es como deben tomarlas con este porcentaje. Ahora voy a explicar cómo hacer esto, ¿vale? Así que hagamos un ejemplo y luego de ese ejemplo voy a seguir y responder algunas preguntas, ¿de acuerdo? Pero digamos que vamos a tomar esta operación. Entonces, lo que hacemos, voy a abrir otro sitio web de Akashic por aquí. Vamos a ir y encontrar una herramienta llamada calculadora de tamaño de lote. ¿Quién aquí ha usado esa herramienta antes? Háganmelo saber en el chat. Si alguna vez vienen aquí y hacen clic en calculadora y no dan luz a la herramienta. Está bien, veo. Sí, veo a muchas personas. Perfecto. Si lo hicieron, esto es un buen repaso. Si no, este es el momento para que aprendan. Bien, ahora digamos que vamos a tomar esta operación bien. Entonces, ¿qué nos está preguntando la calculadora? Nos pregunta el instrumento que significa el par, el activo de negociación que vamos a negociar. Así que en este caso, yo solo llamé a todas las operaciones. Así que solo miramos XAUSD. Hacemos clic en el primero que dice popular. Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente que nos está preguntando? Tu cuenta, la moneda de depósito. Creo que la mayoría de la gente usa dólares estadounidenses como su depósito. Sé que algunos corredores pueden permitirte usar euros o libras, depende de ti, pero generalmente dólares. Y luego, el precio de apertura. Este es el famoso IP. IP significa precio de entrada, también conocido como precio de apertura. Bien, y entonces lo que vas a hacer es copiar. Espera, si esto se volvió loco aquí. Lo estás haciendo genial, Joe. Hombre, estoy aprendiendo mucho. Gracias. Gracias, Robert. Entonces, precio de apertura y luego pegamos de nuevo copiar, pegar. ¿Y cuál es la siguiente cosa que nos pide? El precio de stop loss. Y entonces volvemos a la alerta. Adivina que está aquí. Copiamos. Pegamos. Y luego lo siguiente, saldo de cuenta. Supongamos que tienes una cuenta de 50 mil, uno, dos, tres, ¿verdad? De Tradix Mastery. Tienes una cuenta de 50 mil o cualquier cuenta que tengas, puedes ponerla ahí. Y luego la pregunta importante es el riesgo. Aquí es donde necesito que empiecen a implementar esto. Y este número no es lo mismo que uno. Tengo algunas personas antes y es como, oh, puse un uno y no entiendo por qué estoy perdiendo tanto. Es por este número. Y porque creo que no entienden que hay un cero y luego un punto y luego un uno. Entonces, asegúrate de borrar esto y poner un cero, un punto y un uno, 0.1%. Bien, ahora haces clic en calcular y adivina qué no es esto. Algunas personas pueden confundirse. Este 5 con su tamaño de lote. Si se pones un 5 en oro, bueno, va a haber mucho movimiento, va a ser mucho. Puede quemar tu cuenta en quizás dos velas, pero solo ten cuidado. Bien, entonces en lugar de poner el 5, vas a hacer clic en este signo de interrogación. Ves que esto aparece como 100, lo dejas tal como está, no lo toques y simplemente haz clic en calcular de nuevo. Y ves como este 5 se convirtió en 0.05. Sí, ese es tu tamaño de lote real. Vale, bien. Entonces, ¿qué te dice esta operación? Que con este precio de apertura y con este stop loss, tu riesgo es 50 dólares. Eso es lo que vas a perder, ¿verdad? Si pierdes esta operación con la cuenta de 50 mil, arriesgas 50 dólares y este es tu tamaño de lote. Y ahora, Joe, no sé, eso parece tan poco, ya sabes, 50 dólares. Tal vez puedo arriesgar 100 o 200, ¿verdad? Porque quiero ganar más. Pero aquí está la cosa que siempre les digo a las personas, pero déjenme hacer una pregunta. ¿Quién aquí ha comenzado un negocio tradicional? Déjenme saber en el chat qué negocio tienen. Si tenían una panadería, si tienen un lugar de cortes de cabello. ¿Quién aquí ha comenzado un negocio tradicional? Lo que sea. Entonces, Peter dijo, negocio de ET, detailing de autos, café para llevar, restaurante, casa furtiva, tienda de comestibles. Bien, así que tenemos muchos emprendedores aquí. Ahora déjenme preguntarles esto. No les estoy preguntando por ingresos ni nada así. No se preocupen, no saquen sus hojas ni nada de eso. ¿Cuánto tiempo les llevó recuperar el dinero que invirtieron en su negocio tradicional? ¿Por qué el promedio es de dos a cinco años? El promedio para negocios tradicionales es de dos a cinco años y algunas personas ni siquiera han recuperado el dinero que invirtieron, ¿verdad? Lo siento, mis queridos emprendedores que están en esta llamada y si no lo son, está bien. Esto es para ustedes también. Si estamos dispuestos a esperar de dos a cinco años para recuperar, ya saben, nuestra inversión en un negocio tradicional. ¿Por qué estamos apresurándonos con esto? Ahora, el promedio que he visto, de nuevo, este es mi grupo. Tengo un grupo de 300 personas en español y todos tenemos cuentas financiadas. El promedio que he visto de retorno de inversión es de dos meses. Ya saben, alguien invirtió mil dólares en una cuenta de doscientos mil, la pasan en un mes, ¿verdad? Y luego, o tal vez dos meses y entonces adivinen qué, Tradex les da ocho días para retirar. Así que, boom, tienen su inversión de retorno en dos meses. Y así, y ellos hacen esto de nuevo porque este es mi grupo y me aseguro de que sigan exactamente las reglas del juego. Y entonces, piensa en esto cuando quieres apalancarte demasiado en el trading. Si tu negocio te ha tardado dos, tres, cinco años en recuperar tu dinero, ¿por qué tienes prisa? Con el trading, ¿saben chicos? El trading es de las pocas industrias, digo una porque hay algunas, es de las pocas industrias que te permite ganar, no sé, cinco mil dólares en una semana y retirarlos. Es simplemente una de las pocas que te deja hacer eso, ¿saben? Y entonces, de nuevo, ¿por qué la prisa? Ok, así que ahora que tenemos esto claro, chicos, esta operación será de un tamaño de lote de 0,05. Alguien hizo una pregunta que vi por ahí, es como, ok, pero ¿cuánto ganaremos de beneficio? Esa es una gran pregunta. Usualmente, chicos, mis operaciones son una relación de 1,2 o 1,3. Ok, se alcanzan todos los TPI. 1,2, 1,3, si no sabes qué es esto, es que invertiste 1, obtuviste 2 a cambio. Invertiste 1, obtuviste 3 a cambio. Ok, eso es lo que significan esos ratios. Y entonces, si hacemos un ejemplo más realista, si invertiste los 50 dólares que estás arriesgando, ¿verdad? El 0,1%, entonces un 1,2 será, obtienes 100 a cambio. ¿Tiene sentido? Sí. Así que eso es lo que significan 1 y 2. Un 1 y 3 hacen lo mismo, ¿sabes? En lugar de 100, serán 150. Así que invertiste 100 como riesgo en el stop loss y ganaste 150. Si alcanza todos los TPI con una operación, multiplica eso por 5. Si tomas los 5, hiciste un poco más de 500 dólares en un día. Ahora multiplica eso en una semana, porque de nuevo llamo muchas operaciones. Así que multiplícalo en una semana. ¿Cuánto es 500 por 5? Eso es increíble, ¿verdad? Son 2,500, ¿cierto? 2,500. En un 1,5 de 50,000 estarás a mitad de tu primer desafío, que es un 10%, ¿verdad? City Sancer, 4AC estarás a mitad de camino. Y de nuevo, recuerda, el juego aquí es la consistencia. Sí, podemos perder algunas operaciones, pero adivina qué. Solo perderás 50 dólares. Eso es fácil de recuperar. El cambio complicado es cuando pones un tamaño de lote diferente y te das cuenta de que perdiste 2,000. Perder 2,000 te va a afectar mentalmente. Perder 50 dólares no es nada, pero perder 2,000 dólares puede afectar tu mentalidad al operar. Y vas a pensar que esto no funciona. Pero déjame decirte si funciona. Para cualquiera, operar no es racista. Si vives en este país o eres blanco o eres lo que sea, no importa. Operar no discrimina. Es para todos los que quieren comprometerse. ¿Estamos todos claros en esta parte de cómo hacer las operaciones? Adelante, escriban uno en el chat si lo están. Sí, o pongan unos ardientes ahí para que Joel sepa que lo están entendiendo. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Una que vi es del entrenador Bob. Dijo, ¿cómo tomar? Ya saben cómo tomar el chipe 1, 2, 3, 4, 5. Esa es una gran pregunta. ¿Quién más tiene esa pregunta? Así sé si es algo preguntado frecuentemente. Veamos. Ni siquiera sabía que eso podría ser una pregunta. Sí, porque si se fijan aquí tenemos TP1, TP2, TP3, TP4. Y creo que mucha gente se confunde con este TP. Así que voy a explicar eso primero y luego pasamos a otra pregunta. ¿Vale? Les enseñé mi plan de trading, que es 0.1% para 5 operaciones máximo. Bien, ahora les digo que realmente va a cambiar su estrategia de trading. ¿Vale? Trading. ¿Vale? Tengo dentro del plan de trading, este plan de acción. Puedes llamarlo como quieras, pero es el plan de acción. Y tiene dos opciones. ¿Vale? Una es si tu cuenta es positiva. ¿Qué significa eso? Tienes una cuenta de 50,000 dólares. Digamos que tu cuenta está en 50,100 dólares. Tienes 100 dólares de ganancias. Eso es positivo. ¿Verdad? Tu cuenta está por encima del balance inicial. ¿Vale? Ahora no hagan preguntas. Chicos, presten atención a esta parte. ¿Vale? Haremos las preguntas después. Y esta siguiente parte es si tu cuenta está negativa o por debajo del balance inicial que tenías. Mismo ejemplo. Si empezaste con una cuenta de 50,000 dólares y tu cuenta ahora está en 49,500. Eso es negativo. ¿Verdad? Tienes un balance negativo de 500 dólares. Entonces, tu cuenta está por debajo de lo inicial con lo que empezaste. ¿Vale? Entonces, dicho esto, el TP va a depender de qué lado de la situación estés y no importa en cuál estés. Ambos van a ayudarte. Así que empecemos si tienes una cuenta positiva. Supongamos que este es solo un ejemplo. Hiciste una operación con un lote. Digamos que tienes una cuenta más grande y el calculador te dio un lote. Está bien. Esto es solo un ejemplo. Si empezaste con un lote y se alcanza el TP1. Tienes una opción. Es opcional. ¿Vale? Es opcional. Voy a escribir O porque voy a tardar una eternidad en escribirlo. Opcional. Cerrar una F. Parciales en P. Bien. Ahora, antes de continuar. ¿Quién aquí sí ve qué significa? Sean honestos. Oh, espera. CryptoSoul dice que no pueden ver mi pizarra. ¿Pueden verla, chicos? Sí, podemos. Sí, podemos verla. Bien, perfecto. Gracias. Tal vez solo intenten levantar el zoom y regresar. Tal vez eso ayude. Bien. Veo que la gente dice que sí. Robert dice que no. Otra gente dijo que no. Está bien, no hay problema. Cerrar parciales significa que estás cerrando la mitad del tamaño del lote con el que comenzaste. Así que si comenzaste con un lote en la operación, si cierras parciales, eso significa que vas a asegurar. Y hay una opción en TradeLocker. Cuando miras tus posiciones y los seleccionas, dice parciales. Si alguna vez te preguntas qué es eso, eso es. Lo seleccionas y le dices al corredor. Quiero cerrar 0,5 y dejarme 0,5 abiertos. Bien. Con eso dicho, esto es opcional en el tp1. ¿De acuerdo? Tp2. No es opcional. Debes. Quaker. Parciales. Bien. Debes cerrar parciales. Y en este punto, puedes mover. To stop loss. A hacer perdidas. Está bien. Entonces, si tienes una cuenta positiva, tal vez quieras hacer esto. No un tp1, pero quizás un tp2. Cierras parciales. Cierras la mitad de lo que arriesgaste inicialmente. Y mueves tu stop loss al punto de equilibrio. ¿Qué significa eso? Si mueves tu stop loss y, digamos, el trade vuelve, te sacará. Pero ya cerraste en ganancias. No perdiste nada. Tampoco cerraste con 0 dólares. Porque la mayoría de la gente, aquí está la cosa. La mayoría de la gente solo mueve el stop loss al punto de equilibrio. Sin cerrar parciales. Y adivina qué. El trade sube y baja. Y cierras con 0 dólares. He visto esto en tantas personas. Su mentalidad comienza a atacarlos. Como, oh, hombre. Podría haber ganado 200 dólares y tuve que mover mi stop loss y cerré en 0. Y adivina qué. Abren un nuevo trade. Y adivina qué. Ese trade baja y pierde. Así que, de nuevo, este plan. Este plan está diseñado para que no pierdas. No que ganes con cada trade. Porque sabes qué. Siempre alcanzamos al menos TP 1. 2. 3. 4. Ya ha habido casos. No sé. Cada semana tenemos al menos 5 trades que alcanzan TP 5. Wow. Y así cada semana tenemos al menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, si sigues este plan, vas a ver que tu cuenta cambia completamente. ¿Vale? Entonces, ahora, TP 2. Digamos que alcanzó TP 3. Adivina qué. En este punto, eliges lo que quieras hacer. ¿Ok? Pero, usualmente, puedes mover tu stop loss. Al TP 1. ¿Qué significa esto? Que si ya cerraste parciales, no necesitas cerrarlos de nuevo. Cierras parciales solo una vez. Vale. Pero en este punto, si el trade regresa, no te cerrará en cero. Te cerrará con la ganancia que cerraste en parciales más la ganancia acumulada entre la entrada y TP 1. Así que estás cerrando más ganancias sin hacer mucho. Bien. Y luego, lo mismo con TP 4. TP 4. Mueves tu stop loss a TP 2 y se alcanza TP 5. No haces nada porque el trade ya cerró. ¿Cierto? Así que esto. Esto es si tienes una cuenta positiva. No voy a preguntar quién tiene una cuenta positiva o negativa aquí. Eso es algo que querrías saber, pero deberías saberlo. Bien. Y por favor, asegúrate de seguir el plan que te corresponde. Ahora, hablemos sobre la negativa. No es una vergüenza tener una cuenta en negativo. No tiene nada de malo. Está bien. ¿Sabes? Nos pasa a todos. Pero es lo que no debes hacer. Si puedo decir algo rápido. Tuve un chico que me contactó y hizo unas malas inversiones y me dijo, ¿Sabes cuánto me molestaría si fue mi propio dinero en vez del dinero de alguien más? Eso realmente me hizo pensar de una manera diferente. Porque, claro, éramos financiados. Pero, ¿sabes? Tengo miedo de perder dinero. Soy bastante conservador, ya sabes. Pero estoy en negativo ahora mismo. Y es como si, en cuanto entré en negativo, cambió mi mentalidad hasta que ese chico me dijo, escucha, estás usando el dinero de otra persona para aprender cómo, ganar dinero. Y dije, sí, tengo que aprender esto. Así que gracias por compartir. Hasta ahora. Es genial. Gracias. Muchas gracias, Robert. Por eso. Y entonces, de nuevo, si estás en negativo, como dijo Robert, es parte del proceso de aprendizaje. Especialmente si no es tu dinero, ¿verdad? Si estás en ganancias, sabes que es el dinero de otros. No estás perdiendo 50.000, ¿verdad? Entonces, si tu cuenta está negativa ahora mismo, esto es lo que necesitas hacer. Así que, por ejemplo, digamos que la calculadora te dio un lote. Si alcanzamos el TP1, adivina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, debemos cerrar parciales. Y debemos mover el stop loss. Te voy a decir por qué esto es necesario. ¿Qué es lo que 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 es. Si tu cuenta está negativa, no puedes permitirte stop losses. Queremos que tu cuenta crezca, ¿verdad? Pero, personalmente, no puedes permitirte porque tu cuenta está negativa para acumular más stop loss. Bien, ¿qué va a hacer esto por ti? Vas a cerrar parciales. Estás asegurando ya, no sé, digamos 10 dólares, digamos 9 dólares. Lo que sea la cantidad, dependiendo del tamaño de tu lote, por supuesto. Estás recaudando dinero. Y si regresa y cierra en empate, no perdiste nada más. Ya aseguraste algo de dinero. Y adivina qué. Este no será el único trade que realices en un día. Porque vas a realizar 5 operaciones conmigo. Entonces, cuando está en negativo, está cerrando parciales, moviendo el stop loss a punto de equilibrio. Te consigues 5 operaciones en un día. Tal vez las 25 en una semana o más. Vas a ver que tu cuenta cambia completamente. Estás asegurando más ganancias. Y tu cuenta está creciendo de nuevo al saldo inicial con el que empezaste. Una vez llegues a ese punto, amigo, puedes empezar a cambiar al otro plan. ¿De acuerdo? Pero, de nuevo, si estás en negativo, el propósito completo es que no pierdas tu cuenta. ¿Cierto? Así que no puedes permitirte perder ni tu cuenta real ni tu cuenta rentable. ¿Está bien? ¿Qué es punto de equilibrio? Punto de equilibrio significa que, sabes, regresa al punto de entrada. Así que el stop loss, digamos, está en 2550. Y luego tu punto de entrada es 2560. Mueves el stop loss al punto de entrada. Y si regresa, se cierra sin pérdidas. Porque no todas las operaciones vuelven al punto de equilibrio. No todas. ¿Vale? Entonces, si alcanza TP2, ¿qué vas a hacer? Debes mover el stop loss al TP2. Cierto, porque en este caso, si regresa, ya estás asegurando que ya tuviste el parcial. Otra vez, no necesitas cerrar más parciales. Tienes el parcial que te corresponde. Pero si regresa a ATP1, vas a cerrar con más ganancia. Al fin, viene otros TPs. TP3, que es un otro plan. ¿Cómo es la única diferencia entre estos dos planes? El primer paso, el primer TP. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque si tu cuenta está en negativo, quieres recuperar dinero. No por sobreapalancamiento. Pero comerciando de manera inteligente. Entonces, este es el plan si sigues mis operaciones. Ahora, si sigues las operaciones de alguien más, está bien. No me voy a ofender. ¿Sabes? Está bien. Hay otros grandes educadores que tenemos en Akasha. Pero tienes que entender algo. Cada uno de nosotros puede tener un plan de trading diferente. Bien. Así que esto es si sigues mis señales. ¿Por qué? Porque llamo a tantas operaciones en un día. Esa es toda la razón por la que implementamos esto de esta manera. De acuerdo. Así que... Preguntas. Voy a responder dos o tres preguntas más sobre esto. Y luego vamos a avanzar. Y acá tienes un video de cómo configurar. Bien. Olvidé decir algo sobre esto. Gracias. ¿Quién fue? Por recordármelo. Así que cuando pones una operación, sabes que tienes que poner tu entrada, ¿verdad? Tu precio de stop loss. Y luego a veces la gente se confunde con esto. Y está bien. No necesitas poner una operación por TP. Porque adivina qué. Si abres una operación por cinco, son cinco operaciones que estás tomando al mismo tiempo. Con la misma entrada. Y eso no es bueno. Bien. Lo que deberás hacer es que cuando pongas un TP, pongas la última llamada de TP. Está bien. Si we sell stop loss, we allocate in type pain. Correcto. Porque si haces esto, entonces podrás manejar este plan que te acabo de mostrar. ¿Tiene sentido? Lo dices que sí. Venga, gracias. Perfecto. Entonces, esto significa que debemos abrir diferentes posiciones por la cantidad de TP que queremos en la operación. No, eso no es del todo correcto. Solo abres una posición. Solo una operación. Una posición. Pones el stop loss que te di. Y luego pones el último TP que te di. Sí, esto es diferente de tap to trade. Tienes que poner la operación manualmente. Aunque les voy a dar un poco de chisme aquí. Vamos a actualizar tap to trade muy pronto para que pueda llamar mis operaciones allí. Wow. La razón por la que no llamo a tap to trade ahora es porque tengo un stop loss más alto. Es de 100 pips. Si conoces el término, genial. Si no, solo significa que tengo un rango más amplio de stop loss. Y con el algoritmo actual que tiene tap to trade, arriesga más de lo debido con 100 pips. Bien, pero lo están actualizando para que elijas el porcentaje de riesgo que deseas usar. Y ahora vamos a poder hacer esto 0.1% con 100 pips. Así que eso es algo que viene. Ah, veamos. Me encanta que estemos grabando esto, Joel, para que la gente pueda volver atrás. Voy a ver esto una y otra vez. Es mucha información. Sí, sí, veamos chicos, no veo nada. El coach Josh hizo esta pregunta. Creo que es realmente genial. ¿Significa eso en que tendremos que sentarnos frente a la pantalla y estar atentos a los tps? No, porque ese es mi trabajo. Soy yo el que está en el asiento, ya sabes, vigilando o en mi teléfono, supongo. Configuro alertas para poder avisarles a través de nuestro Telegram. Si no están en el canal de Akash, entonces deben estar en ese canal. Si no, su teléfono va a recibir una notificación que dice actualización de la idea de comercio de Joe Arias o algo así. Ok, si ven eso, revisen. Y les voy a decir en las notas. Chicos, TP1 alcanzado. Si digo TP1 alcanzado, ya saben lo que tienen que hacer dependiendo en qué lado de la pantalla esté positivo o negativo. Ok, TP2 alcanzado, lo mismo. Voy a notificarse a los chicos. Gracias, Sam. Veamos. ¿Por qué pones tu stop loss con 100 pips? Muy buena pregunta, Peter. Porque con el oro, el oro se mueve mucho en un día. Mucho. Se mueve entre 100 y 200 pips al día, consistentemente, arriba y abajo. No importa. Y así que, para mí, la razón por la que lo pongo en 100 pips es para tener un rango más amplio de posibilidades. Porque, recuerda, con el trading no puedes realmente decir que esta estrategia es 100% precisa. Simplemente no es posible. ¿Vale? Así que, siempre se basa en el análisis y la posibilidad. ¿Vale? ¿Sabes? No voy a mentir. Tiene que haber algunas oportunidades. Ya sabes, para el trade. Así que, las oportunidades calculadas que he analizado en mis últimos 7 años de trading son, si pongo un stop loss de 100 pips. Tengo una mayor probabilidad de ver mejores resultados que si pongo un stop loss de menos pips. ¿Vale? Ahora, eso es personal. De nuevo, cada educador tiene diferentes maneras, diferentes puntos de vista. En el mercado. Pero eso es para mí, ¿cierto? Así que, esa es la razón por la que tenemos un stop loss más alto. Veamos. Sí, voy a decir esto una vez más. Deberías abrir solo una posición y poner el último TP, TP5, como el TP que TradeLocker te pide, o MetaTrader, dependiendo de lo que estés usando. Está bien, porque cuando abres una posición, te está diciendo qué stop loss quieres, qué take profit quieres, y ahí es donde vas a poner TP5. Vale, no deberías abrir cinco posiciones, solo abres una. Vale, porque si abres cinco posiciones, eso significa que estás arriesgando tu 0,5 en un día. Según este plan de trading, ¿verdad? Bien, vamos a cerrar este tema. De nuevo, esta reunión está siendo grabada. Así que, es una gran, gran cosa lo que está haciendo Robert. Así, vas a poder ver esto. Si necesitas más, ya sabes, también tenemos las sesiones. Ahora, para terminar, la segunda parte, muy rápido chicos, en 10 minutos o menos, voy a mostrarles, y quiero que ustedes tomen notas. Si quieren seguir mi estrategia, quieren seguir mis operaciones, les voy a recomendar algunos videos que deben ver en mi canal. ¿Vale? Porque, de nuevo, esto ya está explicado en mi canal. Ya está ahí. Pero puede que no sepan cómo buscar esos videos. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Les voy a mostrar los videos que deben ver. ¿Vale? Así que, de nuevo. Papel. Lápiz. Papel. Lo que uses para video. O algo así. O sea, no, dice, va a grabar de todas formas. Así que la vas a tener. Pero dice, ¿cómo? ¿Y dónde deberías ir a buscar estos videos? Vale. Escriban uno en el chat si están listos. Quieren que les diga esto. Estos videos. A ver. Perfecto, chicos. Entonces, lo primero de todo, van a ir aquí en el menú donde dice repetición de sesión. Vale. Repetición de sesión. Voy a ir y hacer clic en esta cara de aquí. Este es Joe Arias. Y luego después. Tienes que desplazarte hacia abajo. Estos son tales. Que tuvimos en vivo que yo, ¿sabes? Entonces, es grabado. Y lo subimos después de terminar nuestras sesiones. ¿Vale? En estas sesiones, enseño mi estrategia. Enseño mi plan de trading. Enseño todo lo que necesitas saber para operar conmigo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a enterar bichayistas y cuáles debes ver. Puedes ver las otras. Está bien. Pero te voy a decir la lista de las obligatorias. ¿Vale? Así que vamos a la página 9. Así que todos anoten en página 9. Necesitan escribir la página y el nombre. Y la razón de esto es porque las páginas pueden cambiar a medida que añadimos más videos. ¿Vale? Pero por ahora está en la página 9. Y el nombre es este. ¿Cómo calcular el tamaño del lote y el valor del PIB en el oro? Está aquí mismo. Voy a darles un par de minutos. Bueno, un par de segundos porque... Y también tienen estos entrenamientos en español. Sí, los tengo en inglés y en español. Así que justo aquí al lado, mira, está el de español aquí. Así que si hablas español, este es tu sitio. Si hablas inglés, bueno, este es tu video. Justo aquí. Bien, este es el video número uno que deberías ver. ¿Por qué? Porque explico cómo usar la calculadora. Tal vez hoy no quedó claro porque lo hice muy rápido. Ya sabes. ¿Cómo calcular tu tamaño del lote? Tómate unos 20-30 minutos viendo este video porque enseño cómo usar esa calculadora. Está bien, no sabes que es un PIB. No sabes que son 100 PIBs. Mira este video porque ahí es donde lo vas a aprender. ¿Están todos listos para el siguiente? Vamos a echar un vistazo a la siguiente página. A veces verás otros títulos como este, patrones de velas. Estos no son videos imprescindibles. Son solo parte de la estrategia que, si quieres aprenderla, sí, puedes ver estos videos. ¿De acuerdo? Ahora, esta página 8 no tiene ninguno de los imprescindibles. Así que, vamos a la página 7. Tenemos otro. Plan de trading en oro. Esto es lo mismo. Les expliqué. Pero si no fue claro, pueden venir aquí y pasar un tiempo viendo este video. Plan de trading en oro. En la página 7. Y ahora sí que vamos adelante. Página 6. Si estás en ese punto, este video es opcional. No es imprescindible. Pero si estás en ese punto en el que estás buscando tus propias operaciones. Pero no sabes cómo encontrar un stop on loss ITP. Así es como puedes aprender a encontrar tus propios stop losses ITPs. Está bien. Es opcional. No es imprescindible. Nada en la página 6. Vamos a la página 5. Nada ahí. Página 4. 2, 2, 2. No está ahí. Esto de aquí. El video de estrategia de reversión. Este video lo grabé antes de lanzar los escáneres. Y esta es la estrategia detrás de mi escáner que se llama Smart Cash. Ustedes lo han visto. Si quieren aprender sobre la estrategia detrás del escáner, este es un video imprescindible que deben ver. Esta estrategia es diferente a los 100 pips, ¿vale? Esta es diferente a las alertas de comercio. Esta char es para operaciones que tienen un stop of loss entre 40 pips. Así que es un poco más corta. Un poco más rápida. Pero funciona de manera diferente. ¿De acuerdo? Así que si quieren. De nuevo, página 3. Estrategia de reversión. ¿De acuerdo? Si van a aprender sobre este escáner. Ahora, I'm Alopecia. ¿Moternish? ¿Quién plan de trading para esa estrategia? Si quieren empezar a usar el escáner, el Smart Cash Scanner, pueden seguir este plan de trading. Va a ser diferente a las alertas de comercio. Porque movemos una cantidad diferente de pips. Pero esto de aquí les va a ayudar a entender el escáner y a entender el riesgo y el beneficio. Página 2. Veamos. Página 1. Creo que tengo dos más aquí. Y luego terminamos con esto. O 3. Hay tres videos aquí que quiero que vean. Número 1. Este aquí en la página 1. Se llama sesión híbrida. Lo que significa español e inglés. Hago 30 minutos en español y 30 minutos en inglés. Y esta es la explicación que les doy sobre qué hacer con las cuentas positivas y negativas. Y, ¿se acuerdan? TP1. Cerramos. Parciales. TP2. Bla, 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 bla. Esto está en esta sesión. ¿Ok? Así que si algo no quedó claro, pueden ver esta grabación. O pueden ver esta sesión. O ambas. ¿Está bien? Y luego. Lion Bear, the scanner, Sparker. Además, no saben cómo usar el escáner. Después les voy a enseñar cómo usar el escáner. Está bien. Y luego. A este medio, embrace me to get a car other administrators, policies, videos, o imprescindibles. Con vean. Y te mencioné aquí. Si se perdieron uno, pueden ver esta grabación. O pueden ver esta sesión sobre cómo seguir mi estrategia. Y si eres nuevo, o si alguno de tu equipo, sabes, compañero, alguien en tu equipo, es nuevo. Y quieres que empiecen a seguir las operaciones. Pueden enviarles a este video. Que dice cómo seguir mi estrategia. Página 1. Esto está en la página 1. Y eso es todo, chicos. Hay como, ¿qué? Seis, siete videos, tal vez que mencioné, que son imprescindibles. Y si haces esto, vas a tener éxito con la estrategia. Y nuevamente, puede que no te guste mi estilo. Está completamente bien. Puedes ir y buscar otros educadores. ¿Sabes? Eso está completamente bien. Pero si sí te gusta, entonces, por favor, sigue este plan de trading. Porque incluso te puedo decir la cantidad de vidas que hemos cambiado porque la gente empezó a escuchar. Especialmente con los chicos de Proference. Tengo personas por toda América Latina y mil dólares cada ocho días o cada veintiún días. Ya sabes, como sea, mil dólares cada mes. Digamos que es un promedio al mes. Extra en América Latina cambia mucho. En Estados Unidos también. ¿Sabes? No hay diferencia. También lo hace. Digamos que ganas un poco más. Sigue siendo bastante bueno. Y tengo muchas personas, ya sabes, teniendo gran éxito porque aprenden que con el trading puedes recuperar tu dinero en dos o tres meses. Y no es lo mismo que un negocio tradicional que va a tomar años. Así que, por favor, no apresuren el proceso. Cada proceso tiene su tiempo adecuado. Pero casi puedo garantizar, porque no hay nada en que sea 100% garantizado. Casi puedo garantizar que no te tomará cinco años para recuperar los 149 dólares de la suscripción mensual. Probablemente te tomará, ya sabes, uno o dos meses. Ya sabes. Y eso somos nosotros. Así que muchas gracias, Robert, por invitarme aquí. Lo voy a pasar en un minuto. Sí. Bueno, primero que nada, Joel, muchas gracias. Una cosa de la que quiero hablar y que es bastante embarazosa, pero creo que entenderás, es que no puedes, ya sabes, en los 37 años que he estado en esta industria, no puedes hacer esto. No lo creerías, pero sí, porque eres maestro y entrenador. ¿Cuántas personas dicen, déjame hacerte esta pregunta? Y yo digo, es la pregunta que cubrí en este video en mi YouTube. Y así, quiero agradecer a Javed y tu tiempo por venir aquí y enseñarnos las cosas que ya enseñaste en los videos en la parte de atrás de un coche. Lo entiendo completamente, ya sabes, y eso, ya sabes. Sí. Así que la gente me contacta todo el tiempo y me dice, oye, quiero saber cómo funciona. Y yo digo, así que simplemente no vas a ver el video. Y no vas a ver el video distraído. No. Tienes que ver el video. Apaga tu teléfono. Cierra todas las ventanas en tu computadora. Presta atención y toma notas. Eso es muy, muy interesante. Aprendí mucho. Mucho de eso era desconocido para mí. Pero sé que aprendí a hacer este negocio. Puedo aprender a hacer otro. Y tal como dijo el coach Bob, quiero felicitarlos si ustedes están en su oficina trasera de MDC y ven a Joel en el sexto lugar en el tablero. Mira, ni siquiera está mirando. ¿Entiendes a lo que me refiero? Oh, pensé que era el cuarto lugar. Bueno, hay mucha gente cerrando el mes, hombre. Dormimos un poco y es como, wow, estuve en el octavo lugar por un tiempo. Y ahora creo que estoy en el décimo tercero porque no estoy prestando atención. Tienes razón. Sí, es el sexto lugar. Y una última pregunta. Sé que esta es una pregunta personal, pero ¿cuánto ganaste en tu mejor año solo en trading? El mejor año. Podría ser medio millón. Medio millón. Ahora, quiero que todos sepan, mientras él dice eso, que la divulgación de ingresos aquí en Estados Unidos, en algunos países, no es precisa. En promedio, eso es algo muy único. Él invirtió todas esas horas, pero también gana dinero en trading y además por construir una organización. Joel. Y tienes 24 años. Lo único que no me gusta de ti es lo joven que eres. Entonces, esto será algo. Y para terminar, me gustaría que dijeras algo a tus latinos. Di algo en español que les haga saber que esto es para ellos y que pueden hacerlo. Bueno, chicos, si ustedes son latinos y hablan español y me entienden, creo que el negocio de trading cambia más vidas latinas que de otros países. Quiero decir, la vida latina es conocida porque no nos pagan bien, porque nos tratan mal en los negocios, porque tal vez nos discriminan, etc. Como les dije al comienzo, el trading no discrimina. El trading es posible para todos los que quieran hacerlo. Y si no hubiera hecho esto, ojo, lo empecé en Colombia. Si no hubiera hecho eso, tú no estarías donde estoy ahora y no estarías viajando a los lugares en los que estoy. Así que no se rindan y háganlo porque pueden. Gracias. Muchas gracias, Joel. Que tengas un gran, gran, gran día. Y gracias por todo lo que has hecho. Sé que podrías estar en cualquier parte y que pases tiempo conmigo y mi equipo. Me aseguraré de compartir esto con todos. Y creo que sería divertido editar el video de ti diciendo a la gente dónde pueden encontrar tus videos en Akashic. Pero gracias por hacer eso por nosotros. Realmente, verdaderamente me inspiras. 62 años, me encanta aprender una nueva habilidad que pueda enseñar a otros. Te aprecio y gracias por creer en Akashics y MDC. Realmente lo aprecio. Bueno, de nada, Robert. Si alguna vez necesitas algo más, sabes que siempre estoy a un mensaje de distancia, a una llamada de distancia. Y haré cualquier cosa por tu equipo. Si necesitamos hacer eventos uno a uno o eventos en persona, lo que sea, chicos, estoy aquí para todos ustedes. Eres increíble. Muchas gracias. Que tengas un gran día. Denle algo de ánimo, chicos. Póngale un poco de energía ahí. Bueno, ya llevamos más de una hora. Así que lo que voy a hacer es dejar que Craig se encargue de cerrar y terminamos. Craig, haznos los honores. Wow, muchas gracias y apreciamos que cada uno de ustedes se haya unido a este increíble evento. El replay está ahora mismo en YouTube. Podemos editarlo un poco para que puedas ver la versión en vivo. Tendremos una versión actualizada también. Y por favor, tómate el tiempo para verla nuevamente. Tenías muchas preguntas en los chats. Es cuestión de volver a verlo y aprender. Todos nos tomamos ese tiempo para aprender. Y si aprendemos de la manera correcta como Robert y Joel han compartido, lo lograremos paso a paso. Así que si estás viendo esto en YouTube, por favor dale al botón de me gusta. Te lo agradecemos. Síguenos suscribiéndote a nuestro canal. Y si te gustaría unirte a nosotros como parte de los grupos Hollies de imaginadores o círculo interno, ve a roberthollies.com-join y puedes ser parte de nuestros increíbles grupos. Realmente agradecemos que estés con nosotros. Y solo un recordatorio antes de cerrar que existe un riesgo involucrado en el trading. Invertir en acciones implica riesgos, incluido la potencial pérdida del capital. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Es importante que realices tu propia investigación y consideres tu situación financiera y tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. Consulta con un asesor financiero si es necesario. Esta información es solo para propósito educativo y no constituye un consejo financiero. Así que gracias una vez más. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Adiós a todos. Gracias, Craig. Gracias, Joel. Los quiero y aprecio mucho. Hablamos pronto. Hasta luego.